es inaceptable la falta de garantías de la reforma pensional por marilyn castillo a través de su cuenta x arroba castillo marilyn es inaceptable la falta de garantías de la reforma pensional tanto en el debate como en lo que pretende hacer el gobierno con los ahorros de los colombianos imaginemos por un momento el sacrificio y el esfuerzo de millones de personas en el país que han trabajado incansablemente durante décadas cotizando el sistema de pensiones con la esperanza de asegurar una vejez digna y tranquila ahora ese sueño se ve amenazado bajo el nuevo esquema aquellos que han acumulado saldos significativos verán como sus ahorros se reducen prácticamente un saldo de unos 20 o 30 millones de pesos que representa el fluto de años de trabajo se convertirá en un bono de apenas 100 mil o 250 mil pesos esta reducción no sólo es injusta es una aprenta a nuestra dignidad como trabajadores y como seres humanos esta imposición es una violación flagrante de nuestra libertad de elección cada trabajador debe tener el derecho a decidir cómo recibir sus fondos acumulados y no ser forzado a aceptar un esquema que le roba el fruto de su trabajo escena de chino de chino de chino de ajedrez